... Bueno, estamos muy contentos, porque esta es una tremenda noticia... ...no solamente para la localidad de La Tirana... ...sino que también es una noticia para la región y también para el país. La Virgen del Carmen, el 16 de julio, está en el corazón de miles a lo largo de todo nuestro territorio. Por lo tanto, el poder mejorar esta explanada, que es el corazón de esta localidad y de la fiesta de La Virgen... ...y que cada mes de julio se llena de bailes religiosos y de peregrinos y de muchas familias... ...a nosotros nos genera un gran orgullo. Esta gestión que estamos liderando en el gobierno regional, de la mano con el municipio de Pozo Almonte... ...de su alcalde y de la mano de la Corporación de Desarrollo... ...es sin duda el camino que nosotros utilizamos para hacer gestión pública. Ya estamos a puerta en los próximos días de inaugurar toda la calle del ingreso, que es Andrés Faría... ...y que durante mucho tiempo nos dijeron que estaba en malas condiciones... ...y hoy día por fin tenemos un proyecto para ello. Ya estamos en algunos sectores con mayor iluminación. Estamos con un proyecto cercano a los 300 millones de pesos... ...para poder lograr mejorar la distribución del agua potable rural... ...que también sabíamos había un problema. Estamos levantando proyectos de cámaras de seguridad, plazas, equipamiento... ...y todo lo hacemos de la mano de los dirigentes de la localidad de La Tirana. Así que muy contentos, agradecidos del Consejo Regional por el apoyo que nos dio en este proyecto que ingresamos. Entramos en una etapa de diseño y ahora prontamente vamos a mostrarles una explanada maravillosa... ...que viene a recoger todo el fervor que nace en este punto tan especial de nuestra región de Trapacá. Primero agradecer al gobierno regional liderado por nuestro gobernador regional José Miguel Carvajal... ...al Consejo Regional que acaban de aprobar el diseño para nuestra explanada de La Tirana... ...un sueño que se arrastra hace mucho tiempo y donde él claramente el día uno que asumió su cargo... ...nos puso la meta de coordinar con todos los actores de las fuerzas vivas de La Tirana... ...la Federación de Bailes Religiosos, la rectoría de nuestro santuario... ...todos los actores que son parte de este proyecto para ponernos de acuerdo... ...y en ese sentido ese liderazgo que él puso en su momento se transforma hoy en un diseño que está aprobado... ...por el gobierno regional que ya comienza este sueño que se arrastra por mucho tiempo... ...y que esperamos en el corto plazo ya comenzar esta ejecución de obra. Bueno, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de este trabajo que llevamos haciendo desde bastante tiempo... ...en conjunto con el gobernador? Porque yo como nacido y criado en estas tierras... ...soy de la Oficina Salitrera de Historia y con mucho orgullo... ...siempre lo he dicho que por mis venas corre salitre... ...no me voy a sentir orgulloso de dar el puntapiés para esta linda obra... ...que va a ir en beneficio no solamente del pueblo, de la gente del pueblo de La Tirana... ...sino que a todos los bailes religiosos que vienen para el 16 de julio... ...y para todas las festividades porque también tenemos la festividad del 6 de enero... ...entonces eso habla muy bien de la gestión que llevamos haciendo con el gobernador... ...si acá tenemos que trabajar en equipo para sacar adelante estos proyectos... ...que van en beneficio de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!